Sí, 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 seguimos con el programa que cambió tus noches, ¿ah? Ocho de corazones, Fanny Gripas. Claro que sí, tú lo has dicho. El programa que cambió tus noches, que te vas a dormir espectacular. La gente cada vez se recomienda el programa. Ah, lindísimo. Muchas personas lo están viendo. Por favor. Por cierto, manda un saludito, por favor, para la gente de Chorrillo. Ay, ay, ay. La gente de tu barrio en Surquillo también nos ven mucho. Claro que sí, hermano linda. Y te tengo una recomendación no solamente para la gente de Chorrillo, sino para todo Lima, para la gente que tiene un hambre, que le canta comer. Así es. Claro que sí. Que quiere parriguita, que de repente quiere un pollito la brasa. Ajá. ¿Sabes de dónde, hermano? ¿Dónde? Coméntame, por favor. Señor Feudal, tu mejor opción. Así es, señor Feudal. Claro que sí. Oye, hermano lindo, ya. Mañana mismo, de verdad, yo te voy a invitar. Vamos juntos, entonces, al señor Feudal. ¿Pero dónde está ubicado? Claro que sí, en Avenida Perú 1723, San Martín de Porres. ¿O a dónde, hermano, lo podemos llamar? También nos pueden llamar al delivery al 530-3514 o en el Facebook como el señor Feudal oficial. Díbelo. El señor Feudal, el placer de comer como antes. Ay, ay, ay. Seguimos con más música y estamos con el gran Marco Antonio Guerrero, hermano lindo. La Voz de Oro del Perú. Por mí me quedo todo el día, toda la noche, no sé, porque estás en un edén. Paraíso, paraíso. ¿Vas a volver, ah? Es un paraíso, por favor. Vamos a hacer locura, de verdad que sí. Hermano lindo, yo sé que eres tú súper humilde, pero déjame recordar, por favor, y dejarte el lugar que te mereces. Yo sé que tú eres la voz y el artista que ha dado éxitos y éxitos de muchas agrupaciones a las cuales has pasado. Y hoy te queremos rendir un pequeño homenaje y queremos escucharte un poquito. Me hace sentir viejo, pero no importa. ¿Ah? Ajá. No importa. No importa. A tu lado todo. Ese, hijo. Ese, buena. Claro que sí. Se han conocido bien ahí en Rusia. Se van a conocer más. Papi, ¿no vamos a crecer más? No, vamos de luna de miel ahora. Tenemos un tragamonedas con las canciones que el gran Marco Antonio ha cantado y queremos escuchar, por favor, señor director. Vamos. Póngame el tragamonedas, por favor, en pantalla. Ahí está el tragamonedas, música. Va girando, va girando, va girando, va girando. Uy. No, esta canción, quién no la ha cantado. ¿Cómo no me sabe eso en el casito? A llorar a trapar. Mira esto. El gran Marco Antonio Herrero, aquí en Ocho de Corazones. Bueno, setemita, tuve la oportunidad, te cuento, de grabarlo con los hermanos J.P. Por favor. En el dos mil y tanto. ¿Entiendes? Así es. Y nada, si se acuerdan conmigo, por favor, si la conoces, solamente la parte que sepas, cántala conmigo. Tupac, Hualtier y Javier. ¿Cómo es? Si, no, claro que estoy llorando, porque acaso esperabas. Esperabas que hiciera una fiesta como despedida. ¿Cuálito? Aplaudir que te va, destrozando mi vida. Que al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte. Dile, dile, dile. A pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volverte a buscar, y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón. Dímelo. Que me anigaras por un beso mis labios, tu pie rogará que la toquen mis manos. Ay, ay, ay. Ay, no, ya. Gracias. Este tema para mí es muy importante porque fue uno de los primeros que grabé. Y gracias a la oportunidad, obviamente, que me dieron los hermanos J.P.N. de poder cantar con ellos un tiempo. Sí. Y grabar estos temitas tan bonitos, ¿no? Yo quiero cometer una influencia, hermano, que tú me contaste una vez, chiquitita, así para que la sepan. No todo, solamente una parte. Una parte, nada más. Más un pedacito de cómo empezaste y cómo te la buscaste para poder decir, oye, acá estoy presente y yo canto, ¿no? Por supuesto. Eso fue complicado porque, en realidad, las oportunidades no te llegan a tocar la puerta. Exacto. Tienes que salir a buscarlas, tienes que salir por ellas, porque si no, nadie va a venir. El hecho que tú cantes bonito, el hecho que tú... Eso no tiene nada que ver. El trabajo, eso solamente... El 20% es el talento. Exacto. El otro, 80% es lo que tú tienes que estar ahí dándole, tocando puertas. Si no, olvídate, talento hay un montón. Total. En todo el Perú y sobre todo en el Perúa. El trabajo, señores, y este señor lo trabaja... Yo te conozco cómo trabajas, hermano, y cómo chambeas por tu carrera. Igual, hermano. Definitivamente. Seguimos con más música de Gran Marco Antonio Guerrero. Es la moneda musical. A ver, no. Que gire, que gire, que gire, que gire. Para recordar a los grandes éxitos en la voz de Marco Antonio Guerrero. Me enamoré de ti. Paso. ¿Y qué? ¿Ah? Papi. Todavía me pone la de Mari Carmen. No, ese es. No. Esa no. Esa es. Qué locura quererte. ¡Hala! Dios mío. Ese es arriba. Sí. Sáqueme la pista, señor director. Por favor. Yo quiero escucharla en vivo. Esa es una pista de mujer. Yo la quiero escuchar en vivo mejor. Claro, hermano. Qué locura quererte. Ahí es. Cómo te estoy queriendo. Cómo te estoy queriendo. Me parece mentira. Pero no me arrepiento. Qué rico. Tú me vuelves tan loco. Y lo peor, soy consciente. Dímelo. He caído en tu trampa. Como el más inocente. Dímelo, Marco. Dímelo ya. Dile, dile. Los dos, por favor. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti pido que no me olvide. Me enamoré de ti. Ay, ay, jajajaja. Déjame preguntarle al macho tono. Este fue el primer éxito en tu voz con el Grupo 5. Corrígeme. ¿Estoy en lo cierto o no? Fue el segundo tema que grabé en un estudio de grabación. Lo grabé en Monsefú. Ajá. Estudio Virtual Sound de Gran Donald J. Pen. Total. El primero fue Te Vas, Te Vas, que es otro. Pero este temita entró bastante por el norte primero. Sí, claro, claro. Gracias, obviamente, al Grupo 5 también. Porque, mira, hay una cosa bien cierta. No solamente yo pasé por el Grupo de Cumbia, hablando también con Denis López. Uno tiene que ser agradecido. Exacto. De cualquier lugar donde estés, porque cada cosa que te han hecho crecer, una cosa te lleva a otra. Entonces, la oportunidad que me dieron cada grupo, me ayudaron con experiencia, me dieron trabajo cuando uno lo necesitaba. Te hicieron crecer, ¿no? Por supuesto. Clase Internacional de Joni López. Así es. Por favor. La Nobel del señor Martín Guevara. Dios mío. Incluso estuve en Los Jogistores de la Salsa, Internacional Bahía. Ay, Dios mío. Varios grupos. Y todos ayudan para que yo pueda ahorita vivir de la música. Así que yo estoy recontraagradecido con todos los señores, en especial también a Grupo 5. Papi, qué lindo, qué lindo. Y ahora es ese artistazo en el cual te has convertido, hermanito. Qué lindo, qué lindo. Ahora brillando con luz propia, Marco Antonio Guerrero, la voz de oro del Perú. Papi, papi, de verdad que sí. Seguimos escuchándote más éxito, por favor. No le meta mucha plata porque después ya... No, papi. Eso es lo que... Claro que sí. Seguimos con el Tragamorea, señores. A ver. Ah, no. Tenemos una recomendación. Pero tengo una recomendación. Ah, ¿qué creías? ¿Qué creías? Claro que sí, hermanito. Cuéntame, por favor, dímelo. Tú eres detallista y te vuelvo a repetir una vez más. Reencontra. Claro que sí. Entonces, vamos, el día de mañana, quiero que tú obtengas... ... tu gift card de Sojo Color para que la regales a tu mamita, que yo sé que la adoras. Por favor, mi hermano. Por favor. ¿Sí o no? Claro que sí. Te voy a agradecer bastante. Por favor. ¿Y quieres ver la recomendación que te tengo que dar? A ver. Por favor, señor Héctor. ¡Vámonos a ver! En el Día de la Madre, el mejor regalo que puedes hacer es un gift card de Sojo Color. Ven y regálale uno a mamá y hazla feliz en su día. ¿Y quién más podría tenerlo? Si no es Sojo Color. Ya todo el mundo lo sabe, Farid Gripa. Todo el mundo lo sabe y esta gift card para el Día de la Mamá y dale la libertad a tu mamita de poder elegir... Así es. Porque además el Día de la Madre no solamente es el domingo pasado, sino los 365 días del año. Exacto. Yo de verdad el día de mañana le estoy regalando a mi mamita una gift card de Sojo Color porque se lo merece definitivamente. Así es. Así que, hermano lindo, por favor, quiero que me regales un éxito más de que el cual tú tienes. ¿Ah? Por supuesto, hace ratito lo mencionaste que esta canción, el tragamonea musical, por favor, pónganme el señor en, director. A ver. Veamos. ¿Quién nos traga? Va girando el tragamonea musical. A ver. Si sale. ¡Ay, ay, ay! Te vas. Mira tú. Ahora sí, el primer éxito, ¿no? Ahora sí, el primer tema que grabé en un estudio y estoy recontra agradecido por esa canción. Ah, ojo, que tengo mucho cariño. Total. Después la grabó Américo. Américo la grabó después, por si acaso. Así es. Primero fue en la voz de Marco Antonio. Eso. A ver. Dice sí. Con el grupo 5. El grupo 5. Ajá. Y mi gran amigo también, Elmer Gay Pen. Qué rico. Marco Antonio Guerrero vive en Ocho de Corazones, señores. Dímelo. ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dímelo. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Dímelo. Quién regalándote flores. Quién regalándote flores. Quién regalándote flores. Te dice la primavera llegó. Me has de comparar, no creo ser el mejor Fui diferente, nada más Y hoy te vas, dice Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él Me has de comparar, no creo ser el mejor Fui diferente, nada más El gran Marco Antonio Guerrero Aquí en Ocho de Corazones Tú sabes que lo más lindo de esta carrera Es conocer personas como tú Compañeros que se dedican al mismo arte La misma pasión, tenemos la misma pasión No solamente de la música, sino también del fútbol Y sabes que es lindo Fuera de bromas de recontra bacán Compartir con amigos así Créeme como nos la pasamos en interno La pasamos recontra chévere Y la seguiremos pasando Por supuesto, la vamos a porque este año nos vamos de nuevo No nos vamos, si no estás tú Cerrado, cerrado Cerrado, nos vamos Oye, gracias hermano lindo Claro que sí Oye, te digo Antes te vas ¿Qué tal mi chachá? Dice que tú viste a Salamón Por favor ¿De verdad? Está bien ¿Cómo se dice? Está que está bien Claro que sí Quiero agradecer a JT Por vestirme Todos los días aquí en Ocho de Corazones Y ponerme, mejorar aunque sea Es que se lo pone también Es que se lo pone también Ah, papi Oye, está bacán Es la ropa, es la ropa A ver, ponle eso a Denis López No, Denis A este es más de Denis Claro que sí Hermano lindo, gracias por estar aquí Tus redes sociales ¿Dónde te podemos ubicar? Bueno, pueden ubicarme en mi Instagram Arroba Marco Antonio Guerrero Perú Arroba Marco Antonio Guerrero Perú Ajá Pueden unirse a esta comunidad de Facebook Marco Antonio Guerrero y Orquesta Es el único Facebook por si acaso Donde salgo con mi micrófono ahí cantando Así que no se vayan a equivocar El número para contratos Cualquier cosita hermano Porque tú sabes que nosotros vivimos de esto Sí, 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 por favor Aquí en 960 Acá miren 225 360 960 Solamente para contratos Así es hermano lindo Para películas, para adultos Es otro número Claro que sí Regresamos con mucho más Gracias hermano Marco Antonio Guerrero Promete volver Promete volver Regresamos más aquí Aquí en 8 de corazones Ya volvemos Gracias Marco Antonio Guerrero La voz de oro del Perú Nos acompañó aquí en 8 de corazones Ya regresamos Y lloro recordándote ¡Gracias!